Los bosques franceses, al igual que los de todo el mundo, nunca habían estado tan frágiles, sufriendo una crisis tras otra, debido a incendios, explotación y plagas de insectos. Ante las grandes dificultades que enfrentan para regenerarse, el presidente Emmanuel Macron lanzó el programa Un Jun, Un Arbre, Un Joven, Un Árbol, reportó Le Parisien. Esta iniciativa busca permitir que cada estudiante de secundaria participe en una actividad de plantación de árboles a partir del próximo año escolar. Para ello se creará una plataforma que conecte a los jóvenes con propietarios privados, con la Oficina Nacional de Bosques o con municipios forestales. A través de esta plataforma, los docentes interesados podrán registrar a su grupo en una actividad de acorde con su proyecto educativo. El anuncio del programa Un Joven, Un Árbol se llevó a cabo en Le Jura, que es el cuarto departamento forestal de Francia y que se enfrenta a retos como la sequía, la extinción de especies, los parásitos y los incendios. En este 2023, por primera vez se encontraron escarabajos descortezadores a más de 1.200 metros de altitud debido al calentamiento global. Estos insectos no solo han diezmado a los abetos rojos, sino también a los abetos comunes, que se creían más resistentes. El programa forma parte del objetivo de plantar mil millones de árboles en 10 años, que el gobierno de McHaw anunció tras los grandes incendios del verano de 2022. No obstante lo positivo de la iniciativa, ambientalistas locales han advertido que las plantaciones se están haciendo en terrenos de tala raza, es decir, en superficies de tierra que han quedado desnudas, tras la tala de absolutamente todos los árboles de un sector. Además, según el Ministerio de Agricultura francés, 38% de las plantaciones que se llevaron a cabo en 2022 no se han dado debido a la sequía. Y es que, según los ambientalistas, es una mala idea plantar en tierras de talas razas, porque no se cuenta con la protección de la sombra de los árboles vecinos. Lo más sorprendente es que animales como los ciervos también son responsables de que las plantaciones no fructifiquen, pues les encantan los brotes jóvenes. Para Noticias 22, Katia León Monterrubio.